Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Hola que tal familia, como están? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a estar aprendiendo a tocar la canción Atrévete de Nicky Jam junto a Sech Una canción supremamente fácil de tocar en la guitarra, tenemos afinación estándar, solamente vamos a ocupar 5 acordes y como ya se está volviendo costumbre pues vamos a ver la versión sin capotraste pero también una versión con capo Les voy a dar los acordes de ambas formas sin capotraste y con capotraste ubicado en cuarto traste, esa canción cuenta con el aporte por supuesto de John el Divertido que es el guitarrista de Sech pero es muy sencilla de tocar En la descripción como es costumbre les he dejado un enlace para que vayan a Mediafire y descarguen gratis un pdf con la letra y los acordes de esa canción, yo mismo puse cada acorde encima de cada palabra justo a tiempo donde van los cambios Así que bueno, creo que no hay excusa para regalarle un like al video, una suscripción al canal y por supuesto visitar mi contenido personal que aparece en esta tarjetica, ahí van a ver mis canciones propias, covers y bueno todo todo mi proyecto ya un poquito más personal, los espero por allá Y se acaba de ir la luz Pero regresó Comenzamos entonces ya que la luz regresó con el tutorial de Atrévete Nicky Jam Sech aquí en Music Tutorials Muy bien familia, vamos a empezar entonces aprendiendo a tocar la canción sin capo traste, más adelantico les dejo los acordes que pueden utilizar con capo traste ubicado en cuarto traste, no se me preocupen por ahora, ok? Para tocar esta canción simplemente tenemos que aprendernos dos círculos de acordes, el primer círculo nos va a servir para el verso, las veces que se repita en la canción Y el segundo círculo nos va a servir para el coro, los chanteos y el resto del tema Recuerden que todo está más especificado en el pdf que encuentran en la descripción del video Vamos a ver entonces un ejemplo del verso de la canción con ese primer círculo de acordes y ya te lo explico todo a detalle, chequealo Ahí tenían el ejemplo familia, el círculo de acordes que estamos utilizando es el siguiente Iniciamos con el acorde de do sostenido menor 7 Pasamos a un si A un fa sostenido Y después vamos al otro bloquecito donde pasamos a un si nuevamente Luego vamos a un si con bajo en la sostenido, mucho cuidado Para ese acorde tenemos que mantener estas tres cuerdas pisadas, cuarta, tercera y segunda en cuarto traste Yo lo que hago es pisar esas cuerdas con mi dedo índice, ok? Una cejillita ahí como en la mitad del diapasón Pisando cuarta, tercera y segunda en ese cuarto traste Y con mi dedo anular voy a buscar el bajo que necesito Que es un la sostenido Y lo tengo aquí en sexta cuerda, sexto traste, ok? Ahí está, un si con bajo en la sostenido Y para finalizar el círculo como ven en pantalla vamos a un mi Ese sería el primer círculo de acordes que nos sirve para ese verso Como vieron en el ejemplo, como ya escucharon Suena muy parecido a la canción original Para que nos suene como en el ejemplo Pues vamos a hacer la siguiente ejecución En el do sostenido menor 7 vamos a tocar quinta cuerda Luego cuarta, tercera y segunda Ok? Una escalerita hacia abajo, muy sencillo Ahí está, eso lo hacemos una vez en do menor 7 Pasamos así y vamos a hacer exactamente lo mismo Quinta, cuarta, tercera, segunda Vale? Una vez también Ahí está una escalerita Pasamos al fa sostenido y aquí también lo vamos a hacer una vez Pero ahora el bajo es sexta cuerda Entonces sexta, luego cuarta, tercera y segunda Ok? Cambia el bajo del acorde únicamente Esto también lo hacemos una vez en fa sostenido Pero aquí tenemos que quedarnos más tiempo esperando Si ustedes escuchan la canción original Si escuchan el ejemplo Pues se van a dar cuenta que el do sostenido menor Dura medio compás Si Medio compás Y el fa sostenido Dura un compás Esperamos más tiempo en ese acorde Ok? Ya se los explico mejor Después de este pues volvemos al si Hacemos lo mismo que ya hicimos ahorita Una vez Pasamos al si con bajo en la sostenido Aquí cambia lo único también Es el bajo que es en sexta cuerda El resto es lo mismo Sexta, cuarta, tercera, segunda Una vez también Y finalizamos con el mi A mi este mi como lo tenemos acá tan arriba A mi este mi Como lo tenemos acá tan arriba Me gusta hacerlo Con bajo en sexta cuerda Y luego las tres cuerdas que estamos haciendo en escalerita Serían tercera, segunda y primera Para que suene un poquito más agudo Ok? Ahí está, lo hacemos una vez Y este mi también dura un poquito más de tiempo Que los otros dos acordes de ese bloquecito Ok? Eso es porque nuevamente Este si Este si con bajo en la sostenido Dura medio compás Y el mi Dura un compás completo Ok? Entonces ahí ya tendríamos todo completico Con la ejecución Sería entonces de la siguiente forma Voy a contar los pulsos Para que ustedes tengan en cuenta Los tiempos que nos quedamos en cada acorde Sería Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Si lo notan El acorde de mi y el acorde de fa sostenido duran un compás completo El resto de acordes de este círculo duran medio compás Por lo tanto los cambios son un poquito más rápidos Vamos a ver ahora un ejemplo del segundo círculo de acordes Que nos sirve para el coro y el resto del tema Ya saben, veamos un ejemplo Y ya les explico a detalle como lo estamos haciendo Ahí está familia Un ejemplo del coro de la canción Si notaron simplemente estamos utilizando cuatro acordes Tenemos el círculo ahora mismo en pantalla Iniciamos con do sostenido menor Pasamos a fa sostenido Vamos así Y terminamos con mi En este círculo nos vamos a quedar un compás En cada uno de los acordes Si se dan cuenta hemos reducido el número de acordes Ahora solo hay cuatro Así que podemos quedarnos más tiempo en cada uno de ellos Sería do sostenido menor siete Un, dos, tres, cuatro Fa sostenido Dos, tres, cuatro Si Un, dos, tres, cuatro Mi Un, dos, tres, cuatro Sencillo Ahora simplemente habría que llenar todos esos compases En cada acorde con un rasgueo El que utilizamos en el ejemplo lo tienen ahora mismo en pantalla Simplemente estamos haciendo Abajo Arriba Paramos Abajo Arriba Paramos Abajo Arriba Paramos Ok Muy fácil Eso lo hacemos con el siguiente ritmo Un poco más rápido va quedando así Lo tienen Ahora simplemente hay que hacer uno de esos patrones de rasgueo en cada acorde Y ya tendríamos el círculo cubierto Un patrón Cambio Cambio Un patrón Cambio Y así sucesivamente Lo tienen van repitiendo el círculo las veces que ustedes quieran O lo que sea necesario en la parte de la canción que estén haciendo Con lo que hemos aprendido hasta este momento en el video ya es suficiente para que ustedes hagan su propia versión Simplemente me queda regalarles los acordes con capo y además recordarles que ustedes pueden agregar cualquier cantidad de rasgueos, arpegios, dejar volar su imaginación usando los acordes que les acabo de dar No se queden solo con lo que les ofrezco en este video tutorial Ubicamos entonces el capo traste en cuarto traste de nuestra guitarra y los círculos nos van a quedar de la siguiente forma Primer círculo de acordes queda así Iniciamos con la menor 7 Pasamos a sol Y luego a re Después vamos a sol Sol con bajo en fa sostenido Y do Sencillo Ese sería el primer círculo de acordes Y si lo acaban de notar estoy haciendo la misma ejecución que hicimos hace un rato sin capo traste ¿Ok? Que es lo mismo esto Ahí está, sencillo El segundo círculo de acordes nos quedaría de la siguiente forma Recuerden que solo son cuatro Empezamos con el acorde de la menor 7 Pasamos a re A sol Y a do Esos serían los cuatro acordes Pueden utilizar por supuesto el mismo rasgueo Es lo mismo un compás en cada acorde para ese círculo de cuatro La menor 7 Re Sol Y do Y repiten y repiten No tiene pierde Por supuesto también pueden agregar cualquier cantidad de rasgueos a estos acordes Simplemente jueguen y hagan su propia versión increíble Ahí tienen los acordes Y algunos conceptos básicos de ejecución Hasta aquí entonces el video tutorial del día de hoy Espero que les haya encantado Que se puedan aprender por supuesto la canción Recuerden dejarle un valioso me gusta al video Suscribirse al canal Activar notificaciones Compartirlo con sus amigos Para que más personas se enteren de este canal De Music Tutorials Es donde hacemos tutoriales de este tipo de canciones Que bueno no suelen haber mucho en otros canales Y que a veces pues son como medio estigmatizadas Visiten por favor la página del canal en Facebook Arroba Music Tutorials Por allá estamos creando una comunidad muy chévere Subimos a veces memes Imágenes Mantienen al tanto de los tutoriales que subimos Entonces también por allá se pueden estar notificando de los nuevos videos Por último pero no menos importante Recuerden que están invitados a mi canal personal Donde subo covers, canciones propias Y todo ese proyecto que tengo yo ya como aparte Como personal Por allá los espero Me gustaría muchísimo leer su opinión Y no es más Los quiero Besos, abrazos Donde quiera que estén Chao Tengo que decirte que tú eres lo único que yo quiero Que sin ti me desespero Y ya no importa nada Ya lo sabes todo Dame solo una señal Si me dices que si yo espero Sabes que te quiero Y todo te lo voy a dar Solo